Y sé que tú has llorado A solas como un niño Y a veces has pensado A mi lado volver Hoy quieres ya tu orgullo Volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo Tu orgullo y altive Todo eso ya es inútil No puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer De corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando que de nuevo Te vuelva yo a querer Que de rodillas hice Ante Dios un juramento De no creer más nunca En ninguna mujer Las cosas que me hiciste Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer No creo en tu querer Gracias por ver el video.